Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S21 y cualquier otro celular Samsung y OK. Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder grabar audio aquí en tu celular, vamos a entrar en la aplicación de la Play Store, ¿vale? Y aquí ahora vas a buscar la... perdona, no hace falta entrar aquí, vamos a buscar en nuestro celular. Aquí hay esta grabadora, ¿vale? que se llama grabadora Samsung. Si no la encuentras o lo que sea, ¿vale? lo que vas a hacer es entrar en la Play Store. Y aquí sí, ahora vamos a escribir grabadora de audio Samsung, ¿vale? Grabadora de voz o de audio Samsung, ¿vale? Grabadora de audio Samsung. Le damos un clic, aquí tenemos, creo que sería esta de aquí, a ver si era esta, si era esta, porque me sale desinstalar. Te la descargas, te la instalas y aquí la tenemos. Vamos a abrirla. Cuando la abras, le das permitir todo mientras se usa la aplicación. Permitir. Aquí eliges dónde vas a guardar tus audios, tus grabaciones. Si tienes una tarjeta SD, una tarjeta de memoria, te va a salir estas opciones. Yo voy a poner almacenamiento interno. Para empezar una grabación, le damos al botón rojo, ¿vale? Le damos permitir. Para pausar esta grabación, le damos al botón de pausa. Para continuar grabando, le damos al botón rojo. Para finalizar la grabación, puedes darle clic aquí o directamente pausar y luego le damos aquí. Puedes poner un nombre a tu grabación y le damos guardar. Aquí ahora, esta lista de grabación está aquí en lista y aquí puedes escuchar tus grabaciones. Puedes escuchar. Puedes mantener el dedo seleccionado. Selecciona las que quieres borrar y aquí le damos borrar. Permitir. Mover a la papelera. Y borrarías todas tus grabaciones, ¿vale? Pues nada chicos, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.